bueno buenas tardes estamos aquí en optical y a la marquesa darle las gracias a todos los patrocinadores y en especial ahora en ello que sólo las empresas que apuestan por nosotros y los que hacen posible que vayamos para arriba y nada dar las buenas tardes a todos y venimos aquí a presentar nuevos jugadores del club deportivo dani del moral vale un futbolista que ya pretemporal estuvimos intentando firmarlo pero bueno no no pudimos llegar a un acuerdo y a día de hoy el chaval ha hecho un gran esfuerzo en venir al ejército deportivo creemos que es un futbolista que nos va a aportar muchas cosas y que nos va a subir el nivel de la plantilla y bueno y entre sus características futbolista rápido juega en cualquier parte de la zona de la media punta y bueno yo espero que sea el principio de una bonita relación y que nos ayude a cumplir el objetivo vale bienvenido dani pues nada contento de estar en casa de nuevo está en un club como como es el club deportivo y nada hoy he conocido a los compañeros he conocido al michael conocido a todo el mundo y la verdad que que bastante bien un buen ambiente ya conocía algunos compañeros como parada como bueno los dos paraditas iván conozco algunos compañeros y la verdad que que muy contento bueno está hablando con juan carlos el tema de tácticos tema del sistema de cómo él quiere que juegue a los extremos lo que en función del juego lo que él necesita y nada ya preparado y disponible para hacer todo lo que sea necesario bueno yo creo que aparte de trabajo y esfuerzo pues nada yo mi característica que soy soy un jugador rápido vertical que busco mucho a la portería y nada y tratar de ayudar tanto al club como a los compañeros como todo para que consigamos algo bonito bueno yo suelo jugar extremo derecho pero también suelo jugar a ver su lugar extremo derecho pero me pueden me pueden poner cualquier posición tanto la izquierda como la media punta como delantero donde sea necesario lo importante es que se haga las cosas bien si ya sé que hay bastante competencia pero bueno eso es bueno para para todos los compañeros para el equipo y para para todo mi objetivo es que este año sea un año bonito para todos y sobre todo que el héroe de un club deportivo consiga hasta donde tiene que estar bueno allí no quiero hablar de este tema como ya sabéis todo el mundo hubo un conflicto entre y demás y los hermanos y yo y nada y decidimos reparar separar vínculos y estoy donde quiero estar y eso es lo único que importa a mí y hombre pero no hay que pensar en el día de mañana hay que pensar el partido a partido ahora tenemos tres partidos importantes y hay que tratar de ganar todos los máximos partidos posibles para que el día de mañana cuando cuando llegue a la hora verde estemos donde tenemos que estar va a ser un rival complicado un rival que va que va a que va a pelear bastante yo me imagino que se meterán como será en sapín estará un poco más replegadito pero es un rival que compite bastante bien nosotros el serán para todos allí uno a uno distinto porque un campo a otro ahora juegan fuera de casa y nosotros jugamos en casa de ellos pero va a ser un rival difícil y complicado y que está en la zona alta por algo más razón me dice que va a ser un partido complicado y y nada tendrían entre todos juntos tanto los jugadores como la afición como todos tenemos que ir sacando partido a partido para ir subiendo escalones poco a poco